¡Suena! 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 Si me derruban tus amores, hoy cual será mi despide, jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierden, a ti, a ella y a siempre, los que no creen haber... Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia Tú no dejes que salga a fugir Mita pinta de doble Fuerza de si no me despiste Hoy te roban tus amores Hoy no es que a mi despiste Jamás, jamás me traiciones Que si tu amor se me pierde Y a ella y a siempre Dios que no podré llamar